En contra de lo que todavía mucha gente piensa, el entrenamiento durante el embarazo aporta muchos beneficios. Lidia es la responsable del área Body Global Woman en este centro de entrenamiento de Granada y además coordina el plan de intervención de Gestafit, un proyecto de investigación sobre ejercicio físico en embarazadas de la Universidad de Granada en el que colabora también Olga, profesora y especialista en ginecología. Las recomendaciones básicas que se dan de vea caminar se quedan insuficientes. Muchos profesionales sanitarios son precavidos de más en cuanto a las recomendaciones de ejercicio durante el embarazo, cuando las guías incluso profesionales están diciendo lo contrario. En este proyecto están estudiando cómo influyen las mujeres embarazadas un entrenamiento concurrente, es decir, que mezcla fuerza y resistencia. Con el seguimiento de las mujeres embarazadas obtendrán muchos más datos, pero ya hay constancia de múltiples beneficios. Es necesario entrenar durante el embarazo para poder tener una mejor recuperación postparto. Mejora la calidad del sueño, regula la ganancia de peso durante el embarazo, disminuye el índice de cesárea y de parto instrumentado. También desciende el riesgo de diabetes gestacional, provoca un descenso del dolor lumbar y previene la preclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo. Pero los beneficios son también para el bebé. El bebé depende 100% de su madre en cuanto al aporte nutricional y también los beneficios de un estilo de vida saludable durante el embarazo, que es la época más crítica. Los bebés nacen con un perfil mucho más cardiosaludable que aquellos que no entrenaban. Estas especialistas aseguran que las mujeres no deben dejar de entrenar si ya lo hacían antes del embarazo y si no lo hacían antes, tampoco es mal momento para empezar.